Bienvenidas amigas y amigos a este pequeño tutorial que vamos a hacer de Mountain Blade Ustedes se han preguntado cómo puedo organizar mis tropas de tal forma que pueda tener en cada unidad tropas con un cierto tipo de arma o armadura Bueno, eso es lo que vamos a ver en este episodio y también al final les voy a explicar por qué es importante asignar bien a los líderes de cada unidad Así que quédense, pero antes de comenzar tengo que agradecerle a nuestro amigo Alex que fue el que nos hizo esta pregunta en particular Y que me dio la idea en el fondo de hacer este video, así que Alex, te pasaste, muchas gracias Bien, comencemos, cada vez que empezamos en un campo de batalla nosotros tenemos la asignación de tropas que tuvimos en la última, o que hicimos en la última batalla Aquí tenemos tropas de infantería, arqueros, caballería, arqueros a caballo y acá yo tengo otra caballería Entonces lo primero que voy a hacer, voy a eliminar todo esto, para que ustedes lo puedan ver A ver, ya no me deja, estas son las que quedan como por defecto Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una prueba de separar a las tropas de infantería entre lanceros, tropas que tienen digamos armadura pesada Entonces lo que voy a hacer acá, va a ser crear una nueva unidad de infantería, acá La voy a colocar aquí, y voy a decir que va a tener el 50% Acá tenemos una, la vamos a colocar acá, que es la que estoy creando Y acá tenemos la otra, y la voy a colocar acá Si se dan cuenta, y vamos a ver si es que me puedo acercar Las tropas están mezcladas Acá tenemos gente con escudo y arma, acá tenemos con alguna arma de arrojadiza Como ven ahí, acá tenemos escudo, etc. Entonces lo que yo voy a hacer es con este botón, que está acá Si lo abren, empieza a aparecer esta lista, dice preferir tropas con escudo Preferir tropas con armas de asta Preferir tropas con armas de arrojadiza Preferir tropas con armaduras pesadas Preferir tropas con categorías más altas De nivel más alto o de nivel más bajo Entonces a esta unidad, yo voy a decir Voy a preferir las tropas que tienen escudo Por ejemplo Vale, y la voy a dejar ahí marcada Y acá, en esta otra unidad Voy a decir, quiero preferir Las que tienen arma roja Y se dan cuenta, empieza a cambiar un poco Entonces, ahora vamos a seleccionar esta unidad Que es la 1 Que la tengo acá Y la voy a volver a repartir aquí Y ahora la 5 La vamos a volver a repartir acá Perfecto Entonces, aquí Dijimos, vamos a tener de preferencia a los que tienen escudo Siempre es preferencia, ojo, no es obligación Dependiendo de la cantidad de tropas Va a tener mayor cantidad de gente con escudos Y el resto lo va a llenar con lo que haya Y acá, en esta tropa Nosotros dijimos Los que tienen arma roja Y se dan cuenta La mayoría que está aquí Tiene arma arrojadiza Voy a crear una tercera infantería Y voy a decir Quiero que esta sea de preferencia La gente que tiene armaduras No, armas de asta, por ejemplo Ya, y aquí voy a colocar Un porcentaje Vamos a decir Un 30% Y esa La vamos a colocar acá Si se dan cuenta Aquí está medio entre medio La cantidad de gente Entonces la vamos a colocar acá Vale Esta La vamos a colocar acá Y ahora Vamos a reorganizar Esta que está Acá La vamos a colocar acá Entonces Ahora tenemos Nuestra unidad 1 Con el 35% De nuestros soldados Que son los que tienen Armas arrojadiza Vamos a tener La 5 Que son los que tienen escudos Que aquí están Correcto Y vamos a tener La 6 Que son los que tienen Armas de asta Entonces lo mismo Podemos hacer Ahora con Los arqueros Y voy a crear una unidad de arquería Le voy a decir 50% Y aquí está la pregunta Que nos hizo Alex ¿Cómo puedo dividir Por ejemplo A los ballesteros De los arqueros normales? Esa pregunta No es tan fácil de responder Dado que dentro De las opciones No hay una opción Específica Para unidades con ballesta O unidades Con arco Pero lo que sí sabemos Es que los ballesteros Usan escudos Entonces Vamos a colocar acá Que vamos a preferir Con escudos Y estas Las vamos a dejar Tal y cual Entonces Aquí vamos a colocar Las tropas que no tienen escudos Los arqueros sin escudos Y Acá Vamos a dejar A las que tienen escudos Y se dan cuenta Aquí van quedando Vamos a bajar Van quedando Las pocas Tropas de Ballesteros Que tengo Porque tengo repocos Pero aquí están Se mantienen aquí Y en la otra unidad Que es la que tengo acá Que por algún motivo No me puedo mover Así delante La vamos a traer aquí Vamos a traer por acá Si se dan cuenta Aquí No tenemos A mis tropas O a las pocas tropas Que tengo De ballesteros Están acá Entonces De esa forma Podemos ir separando A las distintas unidades De tropas O a los distintos tipos De tropas Dentro de la misma Unidad Lo siguiente Es decir Ya Como yo asigno A los capitanes Que van a ver En cada unidad Y en que me tengo Que fijar Si se dan cuenta Acá Por ejemplo Tenemos a Firentos Por ejemplo El erudito Que tiene ciertas Características Aquí abajo Dice Oprime Alt Para obtener más información Entonces oprimimos Alt Y ahí nos va a decir Según sus habilidades A quienes va a generar Una influencia Mayor O algún beneficio A quien le va a dar Beneficios Entonces Él Le va a dar Una influencia A la infantería Y por lo tanto Yo lo voy a poner Acá En infantería Veamos a Agdyll No tiene nada Que le dé Ninguna influencia A ella Arqueros a caballo Por ejemplo Ahí está Y tú Arqueros a caballo Y caballería Aunque me podría poner En infantería Entonces Me podría poner yo acá Y podríamos ponerla A ella acá Entonces De esta forma Vemos Cuáles son los beneficios Que se le van a entregar A cada unidad Y así podemos definir Qué comandante Colocamos en dónde Ahora Siempre se tienen que fijar En esto Si yo Voy a liderar Una unidad De infantería Es recomendable Que no esté a caballo Y me baje El caballo Para poder liderar De mucho mejor forma A la unidad De infantería Y lo mismo pasa Que si lidero Una unidad De caballería Tengo que estar abajo Si les pareció útil Este pequeño tutorial No olviden de suscribirse Darle like Y compartir Este video Para que esto pueda llegar A mucha más gente También déjenme Sus comentarios Qué les pareció O Qué otras técnicas Tienen ustedes Para poder ir dividiendo A los distintos Soldados Dentro de las distintas Unidades Y así Toda la comunidad Se puede beneficiar Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Un abrazo A todos Chau